Y hoy es un día especial, estamos en Villalba y no es cualquier día como dije, hoy Julián vino hasta acá y cajón pedí la casa a Héctor. ¿Cómo es esto? ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo la chocita a la cañona, papi, a la cañona. Como dices tú, vine, espero que te haga la historia. ¿Cómo te cuento esto? Mira papi, sucede que cuando yo fui a pintar la bandera allá en Miami, pues Julián me había dicho, Héctor, ¿a qué tú te dedicas? Yo le dije, pues mira, yo tengo un bachillerato de enfermería, pero actualmente me dedico a hacer trabajitos por ahí tripear, como le llaman acá en el campo, ¿qué pasa? Y yo le digo, pues aparte de pintar la bandera, mi sueño es tener una casita en el campo. Y yo le dije eso, pero no pensé que eso iba a llegar a tanto, ¿no? Luego que nosotros pues hacemos el trabajo de pintar la bandera allá en la placita y demás, cuando yo termino la bandera Julián me dice, mira papi, tú y yo no llegamos a ningún acuerdo económico, pero mis amigos y yo aquí te queremos dar esto en agradecimiento a lo que tú estás haciendo por Puerto Rico y por lo que tú me ayudaste aquí, ¿no? Entonces cuando yo vengo para acá, para Puerto Rico, porque yo tenía un dinerito errado y lo primero que yo vengo es pensando en la casita, yo tengo que comprar esa casita allá, entonces ¿qué pasa? Esta casita básicamente queda al lado de la casa, esto para mí siempre fue un sueño. ¿De la casa de tu mamá? Lo pude adquirir, sí, la casa de mi mamá queda bien cerca de aquí. Entonces pues lo pude adquirir y yo le envío un video a Julián diciéndole, mira Julián, me compré la casita, tan pronto yo haga esta casita, tú sabes que tú vas a tener una casa en el centro y nada, ¿qué pasa? Después pasa un tiempo, pasa como un mes y yo no sabía que este caballero estaba preparando allá un club de personas que iban a venir acá, no solo a romper la casa, sino a ayudarme a hacer la casa y nada, aquí estamos trabajando con eso. Sí, básicamente lo que estamos haciendo, papá, es devolviéndole a Héctor un pedacito de todo lo que él le ha dado a Puerto Rico, que de alguna manera no es material, sino es demostrar de lo que está hecho el Boricón. Él ha ido por cada pueblo, conoce su historia, pintando la bandera, hemos podido trascender, ahora mismo se pintó en Miami, se ha pintado en otros sitios y yo creo que le ha dado tanto a nuestra isla, que yo como iniciativa propia decidí ayudarlo a que él pueda cumplir su sueño. Música 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 Yo me crié corriendo todos estos montes. Allí hay una montaña, en esa montaña fue que yo pinté la primera bandera. Yo me crié corriendo todo esto con mis hermanos, con mis primos. Siempre que venía un pana yo le enseñaba esto como quien te enseña algo que está a otro nivel. Yo le decía, vente vamos para la finca, nos metíamos para la finca, yo hacía casitas de árboles por todo esto. A mí siempre me gustó estar creando cosas nuevas. Y yo siempre le decía a mi mamá que esta casa, esta casa era mía de corazón, solo que no era mía legalmente. Desde chiquito yo siempre estaba con eso, esa casa va a ser mía, esa casa va a ser mía. Cuando crecí uno va como que encontrándose con la realidad y se va dando cuenta que las cosas no son tan fáciles como cuando uno imagina cuando pequeño. Pero se me dio que cuando traté de buscar a la persona la casa estaba bien abandonada. Luego te voy a enviar fotos para que la veas. La casa estaba bien abandonada. Y yo dije contra, yo creo que esta es la oportunidad para preguntarle a la persona si vende la casa. En la búsqueda de esta persona, dueño de la casa, fue un proceso. Empecé a preguntarle a los vecinos donde lo puedo conseguir, que si esto, si lo otro, hasta que por fin doy con él. Cuando encuentro a la persona, yo le dije, mira, brother, yo quisiera comprar la casa que tú tienes. Y él me dice, es que esa casa está bien perdida y yo quiero arreglarla y la voy a vender después. Yo le dije, mira, yo te la compro así, dámela así, yo la arreglo. Eso para mí va a ser un placer, tener que reconstruirla. Y nada, él me dice, pues dale, vamos a hacer los arreglos. Y pues logré adquirir la propiedad y ahí comenzó la fiebre de casa. Y ahí me di cuenta, sabes, que me estaba poniendo viejo. Porque cuando compraba un machete, yo me emocionaba. Exacto. Cuando compraba un martillo, yo me emocionaba. Compraba un castillo, yo dije, Dios mío, un castillo. O sea, eso es una ilusión, una cajetilla, ¿qué es eso? Y ahí fue como que, nada, comenzó todo. Y gracias a Dios, aquí estamos dándole duro. Hemos visto como el país y muchas personas has tenido el apoyo de la gente. Tú ya has sentido el cuanto el país te ama. O sea, ya ese sentimiento, ya tú como que te vas, wow, el país me ama de verdad. Tú lo sientes ya. Es que yo no sabría, eso a mí me da pacho porque es que yo no comencé esto con ninguna intención como esa, ¿no? Pero la intención mía siempre era dar de lo que tengo al país, dar mi talento, aportar lo más que pudiera al mismo. Pero no sabía que el país iba a ser tan agradecido de ayudarme con este sueño que siempre tuve. Y te defecte sin dinero, aunque nunca tal П Y te defecte sin dinero. Y te defecte sin dinero. Gracias.